Hola amigos, les cuento que vamos a aprender a cultivar el tomate en casa sin necesidad de comprar la semilla. Hoy vamos a aprender cómo hacerlo, ya que como ven, en cualquier recipiente que nosotros tenemos en casa podemos empezar a germinarlas. Esta planta ya está lista para el trasplante, así que quiero que me acompañen porque vamos a hacer el trasplante y seguido vamos a aprender cómo germinar el tomate en casa sin necesidad de comprar la semilla. Y esto lo vamos a hacer en este recipiente, como ven es un recipiente profundo, amplio, ya que la raíz del tomate necesita bastante espacio para su desarrollo. Lo que vamos a hacer primero que todo es importante realizar los agujeros. Ya que esto nos va a ayudar amigos a que tenga un buen drenaje y vamos a evitar encharcamientos. Entonces seguido vamos a agregarle la tierra, voy a correr esta mesita un poco para acá, como pueden ver voy a agregarle la tierra. Esta tierra yo la proceso desde mi huerta casera, por medio de la bola orgánica. Entonces vamos a agregar, es una tierra fuerte. Como pueden ver ya con esta cantidad de tierra que agregué, pues es suficiente, voy a abrirle espacio. Voy a abrirle un espacio acá en esta parte. Es importante el día anterior haberle agregado suficiente agua para que ella suelte sus raíces, ya que esto nos va a ayudar para que la planta no vaya a sufrir un estrés post-transplante amigos. Como pueden ver está saliendo muy fácil sus raíces y esto me va a ayudar para que la planta empiece a adecuarse a su nuevo espacio y vaya a empezar a tener un buen desarrollo. A que me quede nivel con el matero, con el fin de que ella tenga suficiente, suficiente para, no olvidemos amigos que debemos empezar a hacer el abono orgánico, ya que esto lo podemos hacer con todos los desechos que salen de nuestra cocina. Y de esta manera a nosotros pues el sustrato nos va a salir muy económico porque prácticamente lo vamos a preparar con solo desechos que sacamos de nuestra cocina. Igualmente esa contiene muchas vitaminas, contiene antioxidantes y todo esto va a ser muy beneficioso para la planta porque ella pues va a tomar todos esos nutrientes. Es importante amigos después del trasplante hacer hidratar la planta, vamos a hidratarla, esto es muy importante. Cuando siempre que realizo el trasplante el primer día yo la dejo en una parte donde le de la sombra para que no le llegue los rayos directos del sol, ya que el tomate necesita ocho horas diarias, pero por hoy la voy a dejar en una parte donde mientras ella se va adaptando no le llegue tan directo el sol. Pero ya mañana ya la paso donde el sol le llegue directo para que ya empiece su proceso amigos. No olvidemos amigos que es muy importante rotularla ya que de esta manera vamos a llevar para llevar el control. Y seguido vamos a aprender de qué manera podemos empezar a germinar el tomate sin necesidad de comprar las semillas. Para germinar el tomate lo podemos hacer de una forma muy fácil ya que no necesitamos de comprar la semilla, sino lo podemos hacer con tomates que tenemos en casa. Como pueden ver yo tengo este que no está apto para el consumo ya que se ha pasado de tiempo, pero tiene acá sus semillas y los cuales los podemos aprovechar para empezar a germinarlo. O también lo podemos hacer con semillas que saquemos de nuestra cocina cuando estemos preparando nuestros alimentos con el tomate. Debemos sacar las semillas porque son muy fáciles de reconocer y también de llevarlas al matero ya que ya no necesitan hidratarlas. Como pueden ver lo podemos hacer en cualquier recipiente que tengamos en casa. Yo hoy lo voy a hacer en este recipiente que es amplio y es muy importante realizar los agujeros amigos. No olvidemos. Ya que las semillas debemos hidratarlas porque ellas necesitan tener humedad para que tenga un mejor proceso de germinación. Seguido me voy a colocar los guantes amigos porque vamos a agregar el sustrato. Es importante también que nosotros tengamos en cuenta la tierra que le vamos a agregar ya que debe ser una tierra que sea sana, una tierra fértil. Y como les vuelvo y les sigo insistiendo amigos que empecemos a realizar desde casa labor orgánico ya que esta es la forma como vamos a tener nosotros éxito en nuestra huerta en lo que nosotros sembremos. Como ven ya con esta cantidad de tierra vamos a agregar las semillas de tomate. Son muy fáciles de identificar. Las voy a colocar así directo con el tomate ya que esto me va a ayudar también. Esto me sirve aquí como abono. No pasa nada si lo vamos a colocar. Esto nos va a servir también acá para ayudarnos a que las semillas germinen. Entonces como ven las voy a agregar un poco por todo este espacio. Las he distribuido ya así de esta manera. Y lo seguido que voy a hacer es arroparla con un poco de tierra. No olvidemos que ellas tardan entre 10 a 20 días en germinar. Y en dar sus frutos. El tarda entre 60 a 70 días después de que nosotros hicimos el trasplante. Como el trasplante que hicimos hace un momento. Ya después del trasplante podemos esperar entre 60 a 70 días para que él dé sus frutos. Entonces como ven. Ya de esta manera las cubrimos. Vamos seguido a hidratarla. No olvidemos que la humedad ayuda a acelerar el proceso de germinación. No olvidemos que el tomate contiene vitamina A, vitamina C que es un antioxidante. También contiene fibra. Y lo podemos utilizar a diario en las diferentes recetas que nosotros preparemos en casa. Entonces el otro paso que vamos a hacer es rotularla. Es muy importante ya que así vamos a tener en cuenta lo que hemos sembrado. Cuando germino las semillas a mí siempre me gusta llevarlas a una canasta o a una caja. En la cual van a permanecer en la oscuridad y van a también a retener la humedad. Voy a ropar con este plástico. El cual me va a servir como invernadero. Y vemos que ellas tardan entre 10 a 20 días en germinar. Bueno amigos. Espero que esto lo hagamos en casa. Ya que esto ha resultado. Ya que esto cambió. Ya que debemos empezar desde casa a cultivar nuestros propios alimentos. Ya que son sanos, libres de químicos y fungicidas. Bueno amigos. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Gracias.